Voy al templo. ¿Buenas? ¿Hay alguien ahí? ¿Quién va? Si quieres entrar tienes que traer conmigo la canción de contraseña. Mierda. ¿Te la sabes, no? Pues venga, hombre, claro. Trapecé y me caí por el acantilado. Saber demasiado siempre es peligroso. He sentado en algún sitio y yo estoy pensando en robar. El tío este me ha contado la canción. La gente al hablar, los ladrones al hablar, me están hablando en clave para decirme la contraseña. Entrar en algún sitio y yo estoy pensando en robar es definitivamente una de las frases porque me dice el tío este. Nunca hemos querido ser bandidos. Es entrar en algún sitio y yo estoy pensando en robar. No había alguna canción que decía algo así, entiendo. Pero es la única persona que me ha dicho esa frase de no había alguna canción que decía algo así. O sea que la última frase me la sé. Pero necesito golismear, necesito hablar con más gente. Necesito ir al bar a preguntarle cosas al personal. Pues no, no me parece fuerte. Eres muy directo, sí. No debería jugar a la gente por su aspecto. Antes he dicho que parecía fuerte, desgracía. Y Nintendo me dijo, no, muy mal. La mujer es débil. ¿Tú, tal vez? ¿Era una cosa tropezar en alguna parte? Me tropecé y me caí por el camino. Bien. Un tonto menos. Gracias, bardo. Y ahora, a ver si duermes un poco que menos las ojeras que me llevas. Vale, voy a ver. Tengo una frase, la del camino y la de robar. La otra la podemos deducir al azar. Tenemos una posibilidad de tres, tampoco es que sea mucho. La tienda me lo decía también. Pues me parece estupendo, pero no me pilla de paso. Vamos a... Joder, necesito algo de vida. Estoy queriendo meter a la fortaleza aquí sin vida ni sin nada. Tengo tres hadas, pero no sería a lo mejor la peor idea del mundo. Iba a decir, mirad a ver si aquí arriba había algo más, pero el camino está cortado. Así que nada, todo por culpa de los puñeteros hombres, cerdo. A ver. Vamos a atarear la canción. Ahora sí. Trapecé y me caí por el camino. Saber demasiado siempre es... peligroso. Sería lo que más sentido tiene hablando de ladrones y todo esto. ¡Oh! ¡Qué voz más bonita! Venga y entra así. Sí, he utilizado la voz del estómago porque no he cantado esa vez, pero vale. Cuevo de los bandidos. Hola. Tú no eres definitivamente la tía del pelo azul que secuestró al chiquillo, ¿verdad? Ah, eres un chico. No me suena tu cara. Eres nuestro nuevo camarada, ya lo creo. En este caso todo en orden. Ocupate de vigilar mientras... Durante este turno por mí. ¿Quieres? De acuerdo, te dejo que trabajes. No voy a tomar... Yo voy a tomar el error un momento. No me decepciones, novato. Vale. Son los ladrones de canciones. ¡Hola! Tía del pelo rosa. ¿Tú no eras la ladrona esta milenaria que estaban hablando todo el pueblo de ti? Esto es el templo... Vale, esto es el templo ya. O la puerta del jefe. Vale, ¿no? Es definitivamente el templo. Esto me lo han cambiado mucho. No puedo saltar por aquí. Uh... Esto... ¿Qué demonios? Eso es un sitio donde me podré meter en plan tridimensional. Cuando estás en una cueva de los ladrones, hay que tocarle a todos los interruptores y posibles trampas ocultas que te encuentres. Nada malo puede pasar ahí. No puedo meterme tridimensionalmente en eso. Esto no sé lo que hace todavía. Pero para algo servirá. Y hay muchas puertas. Debería golismear. Pero es que lo primero, se me ha ocurrido, y creo que no me equivoco, es que si me tiro en plan tridimensional por esta pared, efectivamente no puedo pasar. Digo, a lo mejor me puedo tirar a la celda de la ladrona esa. Es una ladrona, ¿verdad? Es que lo de la gente con el pelo rosa ya no te puedes fiar. Link en el juego anterior lo tenía en rosa. Y aunque la gente se ría de él, pues hombre, se supone que era un chiquillo. Aunque no sé si los elfos estos tienen sexo. En realidad a lo mejor se reproducen por esporas. Es una cosa que a lo mejor no termino de descartar. Fíjate. Oh, madre mía. Está la trampa ahí. Algo me dice que pulsar interruptores al azar en esta mazmorra va a ser malo. Pero solo por si acaso. Ninguna lluvia de ácido ni nada. Jo. Ni flechas que salgan de la pared en plan trampa. Me parece un poco mal. Las medidas de seguridad no son las mejores. Ninguna bola que caiga ahí en plan Indiana Jones y haya que esquivar. Jo, que trampas más tristes, ¿no? Míralo. Por lo menos flechas que salen de la pared. Menos mal. Me estaban empezando a fallar. Digo, estos ladrones ya no son lo que eran. Y vosotros vais a ser... Ah, entiendo. Entiendo. Pulsar el interruptor va a cambiar. Entiendo. Bombas. Las bombas van a ser la clave de la victoria aquí. Ajá. Y tú ven conmigo. Ven, ven. Ven, no te resistas. Tendré que mantener pulsados los dos interruptores a la vez. Y menudo viaje voy a tener que dar... No puedo. No puedo. Ahí está. Ahí solo lo podría pulsar un humano. Pero hay otro interruptor aquí como me imaginaba. Vale. Entiendo lo que tengo que hacer. Tengo que poner las dos estatuas en sus respectivas posiciones y yo ponerme en el otro sitio. ¡Guau! Me acabo de dar cuenta de qué forma van a utilizar las tres dimensiones aquí. Porque esto es una cosa que no se podía hacer antes. Ahora puedo escapar de encerrarme yo con una estatua detrás. Una pregunta filosófica. Vale, no puedo salir de las tres dimensiones aquí. De hecho, no me gasta contador cuando estoy en un sitio del que no puedo escapar. Ya he golizmeado cómo funciona el juego. Es una cosa que de vez en cuando me apasiona hacer. Y suelta a Link y no le metas mano a la estatua. Ojalá fuera un poquito más rápido el empujar. Vamos. Tú puedes, fiera. Y si me quito... No pasa nada. Bien. Menos mal. Si no sería una putada. ¡Uuuh! Cintas transportadas. ¡Buenas! Es un cocodrilo del Donkey Kong. Creo que te has equivocado de juego, amigo. A ver, voy a suponer una cosa. Ups. No. El centro de transportador no es para tirar bombas. Los interruptores estos todavía no comprendo para qué sirven. ¿Se podrán mantener pulsados con, digamos, un martillo o algo así? Supongo que la gente en el chat ya estará diciendo la respuesta a todos los puzles, incluso antes de conocer la existencia de la mazmorra. Probablemente. Pero. Uh, el sonido. ¿Qué ha pasado? ¡Uuuh! Vale. Durante un momento, santo Dios, el sonido se ha ido a la porra. Ha sido culpa del cable. Ya está arreglado. Vale. Quiero decir que voy a seguir colismeando sin rumbo. Básicamente era donde quería llegar. Con todo esto. Seguir yendo sin saber muy bien por qué ni a dónde ir. Pero. Si viera evidencia. ¡Oh! Vale. Ya sé lo que hace ese botón, por lo menos. Problema resuelto. ¿Para qué me ha servido? Para todo esto y más. Debería tirarme, pero no sé si esto me matará. No me mata. Vale. Como no puede tirar las bombas antes, pensaba que me mataría la caída. Va a ser confuso el templo este. Aunque doy gracias a Dios que no sea el cuadrado este que era el primer... El primer... El templo, el cuarto templo del Lintu de Paz. El cuarto templo del Lintu de Paz. La verdad. No le tengo un especial cariño. Y me estoy metiendo ya aquí en las paredes porque sí, sin pedirle permiso a nadie ni nada. ¿Cómo está la corri... ¡Uh! Eso va muy rápido. No, pero puedo luchar contra la corriente, ¿vale? Porque hay algunas mirando al barranco que a lo mejor no me entusiasma la idea. Y esto cambia la dirección. Estupendo. ¿Para qué me sirve? No tengo ni idea, pero voy a darle. Esto va a ser al azar. Pero ya digo, seguro que va a ser mejor que este templo en Lintu de Paz. Es uno de los que peor me cae ya. Por el hecho de que fuera todo... Como un gran cuadrado con mil entradas y mil salidas. Y aquí yo juraría que no puedo hacer nada más en este piso. Voy a arriesgarme a decir que no puedo hacer nada más en este piso. Aún no tengo la brújula, así que aún no puedo ver los múltiples... Esto me sigue inquietando. Aún no puedo ver los múltiples cofres que me he dejado perdidos todavía. Que sé que seguramente serán muchos. Y esto de aquí me mata no poder cogerlo. El gancho no llega hasta ahí. Hay otra entrada desde el lado. Tengo que ir desde otra habitación a entrar hasta allí. Pero entrar por la izquierda me ha servido para cambiar la dirección de las cintas transportadoras. Probablemente de todas las cintas transportadoras. Y este cofre era tan fácil como hacer esto. ¡Magnífico! Este minijuego sí que se me da bien. No como el de los cofres del pueblo. Ahí lo tienen amañado y no consigo ganar nada. Estos botones... ¿Qué demonios habrá que hacer con ellos? No sé, por intentar algo. De hecho no puedo avanzar más, ¿o sí? A lo mejor puedo ir por abajo. Quieto, parado. Esto creo que no está cambiado. Esto... Uh, ya sé lo que ocurre aquí. Solamente se van a cambiar los interruptores siempre que me mantenga en esta sala. ¿Verdad? Pero puedo avanzar por abajo. No había visto la puerta de abajo antes. ¡Uh! Bichos bomba. Ah. No sé, la verdad. No, no. Digo, a lo mejor hay que llevar al bicho para allá. O algo. A ver, hay un bicho bomba y cintas transportadoras. Tiene que ser algo. Tienes que hacer algo con las bombas, seguro. Pero tienen que estar al revés. Pero es que hay algunas cintas transportadoras que no cambian. Y esta tampoco ha cambiado. Pensemos tridimensionalmente hablando. Esto ha servido para muchísimo. Vale. No me sale pensar. Si tiro la bomba ahí arriba, caerá al barranco. Así no se queda enganchada, claro. Vamos a ver. Tengo bombas infinitas. No es como si tuviera que ahorrarlas. No lo tengo del todo claro. Pero el interruptor que hay aquí y en ningún otro sitio tiene que servir para algo. Y me he quitado el arco, cosa que me arrepiento. Oh, ya lo entiendo. No tiene nada en que ver las bombas. Puedo ponerme en la plataforma, la cual está elevada, la cual me lleva para acá, la cual puede darle a esto. Y esto sí que va a cambiar el rumbo. El otro interruptor solo servía para que me explicaran que puede haber interruptores que cambian el rumbo de las cintas transportadoras. Ahora entiendo el puzzle. Ahora entiendo el puzzle. Puedo ponerme encima de ellas y puedo meterme en la pared porque se mete un poco dentro de la pared. Y esto no parece la típica zona donde las baltosas se vayan a revelar contra mí ni nada por el estilo. Aquí no. Ops. Ah, era una trampa. No hay ningún piso debajo de este. O sea, esta trampa te mata. O sea, mejor no intentarlo. ¿Por qué está esto aquí y no han intentado aplastarme ni nada todavía? ¿Hola? ¿Cuándo te he recuperado la vida? ¿Qué? ¿Eres un hombre? Joder, dejad de ponerle barrotes a las celdas. Las ponéis para provocar. Buenos días. Ladrona, ¿no? ¿Eres una mujer? Tenéis todos la cara muy andrógina y no comprendo ya la sexualidad del personal. ¿Quién eres? ¿Cómo has conseguido entrar aquí? ¿O cómo? ¿O algo aquí? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Te gusta mi pelo rosa? ¿Quieres que te explique cómo teñírtelo? ¿Un cuadro? Ah, ¿esa a qué te refieres? No sé exactamente lo que es, pero el jefe del pueblo se aseguró que... Se aseguró de hallarle un buen escondrijo. Descubrí por casualidad dónde lo guardaba y por eso me tiene encerrado aquí. En la sala del jefe, a ver si lo adivino. Espera ya que estás, sácame de este sitio, anda. Puedes meterte dentro de las paredes, porque si no, a lo mejor tienes que hacer un poco más de dieta. Lo llevas bien, pero a lo mejor te vendría mejor un poco más. Ahí admitiré dónde tiene escondido el cuadro tan misterioso. Corre. Este sitio no me gusta nada. Menos mal. Como el botón de dentro de tu celda abrirá tu puerta, te pegaba una paliza aquí y ahora. Te has librado por poco. Voy a liberarte enseguida. Aún no he conseguido ninguna llave dentro de este templo, lo cual es curioso. Buenas posibles llaves dentro de este templo. Ah, no puedo. Esto. Hola. Me estoy metiendo dentro de las paredes, no me lo esperaba. Vale, bueno, esto ya entonces es lo que voy a hacer. Fácil y sencillo y para toda la familia. Bien. Blink saca un mechero. Oh, son de estos. Eh, pero vosotros no os quedabais parados hasta que yo me movía. No, no vale que vengáis a por mí. Mierda, Dios, cuánto me quitan. Tengo tres hadas, no me preocupa, pero quería poner una bomba y no ha sido la decisión acertada. Me temo. Y la helada no me va a parar toda la vida. Uh, me las voy a ver un poco más jodidas ahora. O sea, es que utiliza el mechero antes. ¿Por qué intento hacer otra cosa que no sea spamear? Si spamear es la respuesta para todo. ¿Por qué no sé hacer la rula, vamos? Que es la auténtica respuesta definitiva. Bien. Mitad del templo. ¿Qué premio me he llevado? Ya de pequeña. No he conseguido la brújula aún. Y ahora tengo miedo de saltarme cofres. No mucho, pero algo de miedo de saltarme cofres porque podrían haber materiales de estos para reforjar la espada. Y apagar la luz me ha servido para todo eso. Tenía la esperanza porque esta sala continúa más hacia arriba. Ahí tiene que haber algo, pero fijo. Por lo mejor era nada más que para iluminar el cofre, pero eso tiene pinta de que hubiera algo más escondido. Bueno. Voy a pulsar botones así a diestro y siniestro. Están todos de adorno. No me parece bien del todo. Ah, tengo una llave. Espérate, ya te libero. Aunque juraría que me estoy fastidiando un poco. Porque a lo mejor puede haber algo escondido por ahí. Oye, ¿dónde andabas? ¿Tanto me das en las parades a ir de ellas? Ya lo sé. Ya lo sé. Pero es que estoy buscando aquí los cadáveres que tengáis emparedados. ¿Para qué vale eso? Da un poquito de grima, para serte sincera. Pues el cuadro dichoso está en las afueras del templo. Más vale que te lo cuente... Más tarde te lo cuento todo con todo lujo de detalles. Meto palabras que no digo. Pero bueno. Lo primero es lo primero. Fugarnos de aquí. ¡En marcha! Ah, más. Oye, espera. Tienes que ayudarme a salir. No, 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 no. Solamente con ruto. Y porque tenía escamas y no se le daba bien respirar en la superficie. Ah, puedo darle orden de que me siga y de que se esté parada. Menos mal. Digo, como la tengo que llevar a cuestas, me parece muy mal la gente que está aquí. Que se sienten aquí realeza y se suben aquí al trono. Rayos, no he salido por aquí. Habrá que dirigirse a la puerta del norte para escapar. Qué poco pinta de encerrona va a tener esto. Oh, ya entiendo. Ya sé por qué hay salas con dos botones. Quédate ahí parada. Qué raro que no me hayan dicho dame la orden de quedarme parada en los sitios. Me sorprende. Me sorprende mucho que no haya dicho la tía. Ay, a lo mejor si me dices que me quede parada encima de un botón pasa algo. La queréis a ella, dejarme vivir a mí. ¿Podéis atacarle? No. Sí pueden, sí pueden. Vaya. Bueno, fíjate. Un dilema menos. Tienes que darme si quiero ayudarte. Pero también quería ver qué pasaba si te secuestraban irremediablemente. No hay salida por aquí. Oye, quieres salir de la cárcel a los que le has tomado cariño. Vale. Y espérate un momento que tengo una cuenta pendiente. Deja de quedarte atrancada en las paredes. Qué manía, qué gente. Tienen aquí sus costumbres y no intentan cambiar. Ahí está la brújula. Esto me va a hacer útil a la par que frustrante. Por lo menos sé que no hay un cofre en la sala misteriosa de antes. En la del teletransporte. Porque estaba empezando a sospechar que iba a haber un cofre ahí. Y estaba dándole ahí a la cabeza pana. Sígueme, por favor. Estás... No, a ver. Quédate, quédate. Para. Ahí está. De hecho, está abierta ya la puerta. No me hagas caso. Tú sigue a lo tuyo. Ahora. Quédate aquí, para. Qué demonios. Pero que los enemigos la cojan es malo. Qué cabrones. Vale. Ven conmigo. Sí que vienen a por ti, definitivamente. Yo pensaba que me estaba haciendo aquí importante que venían a por mí, pero no. Sin tocar. Sin tocar. La he visto yo primero. Pero buscaros a la vuestra propia. No, 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 no. Que además hay muchas posibilidades. Os metéis en alguna página web de citas o algo así. Pero la del pelo rosa, automáticamente, no, porque tenía el pelo rosa me la he pedido yo. Para ver si me puede enseñar a teñírmelo porque que Link tenga el pelo marrón me parece extraño. Nos pisan los talones todavía. Yo voy a necesitar que me lleves contigo por esto de la mazmorra. Yo no puedo luchar. Me lo requisitan todo y lo que es peor, me muero de hambre. Ah, hombre. Link, algún objeto le podrás dejar. Dejar el arco o alguna movida. Hubiera molado poder utilizar algún compañero que te ayudara en algún celda. Sería nuevo y distinto. Bien. Tú no sabes cruzar por el puente y yo no sé no caerme de él. Menudo equipo infalible que formamos. Ah, menos mal. Se queda pulsado. Sigue, sigue. Ven, ven. No te quedes parada que así no llegamos a ningún lado. Por lo menos es interesante o distinta. Por lo menos la mecánica de tener que guiar a... ¿Cómo te llamas exactamente? Porque no creo que nos han presentado. A lo mejor si queremos empezar una relación estable o algo así. Hasta el punto de que me puedas enseñar a teñirme el pelo por mí mismo. Deberías decirme el nombre o alguna cosa. A ver, el agua no me mata porque puedo nadar como las personas que nadan. Lo cual no me va a ayudar a meterme dentro de las paredes. Pero sí a otras cosas. Uh, necesito que venga esta para acá. No he tenido muchas esperanzas. Ah, claro. Pero puedo hacerlo al revés. Vale, estupendo. Está dominado. Pero esto, no sé por qué, me recuerda a una cosa del Link to the Bass. Que era precisamente en este templo también. Y me va a fastidiar un poquito. Oye, solamente es agua. ¿Tú puedes nadar? ¿Has rescatado alguna princesa milenaria Zora? Para que te enseñe a nadar. Me parece que no. Eso no es ideal. Estoy pensando que aquí nadar está al alcance de cualquiera. Pero aparentemente no es así. Bien, hemos encontrado la cadena del váter. Gracias a Dios. Vale, pues fácil y sencillo. Ven, ven, ven. Ven. Eso es. Muy bien. Estupendo. Espérate. De hecho, quédate aquí como los tonticos otra vez. Porque hay cofres que requieren mi atención. Con 100 rupias. Con 100 rupias. ¿Qué te parece? ¿Puedo entrar ya en el gremio de los ladrones, por cierto? Porque estoy aquí resolviendo puzzles y todo esto. Esto es una prueba de iniciación, ¿verdad? Al final nos vamos a acabar metiendo en el gremio de los ladrones. Porque vamos, más ladrón que Link hay pocos. Y me gustaría. ¿Qué ventajas ofrecéis? Si tenéis algún seguro sanitario o alguna cosa. Que necesitas convencerme para que me una tu gremio, por cierto. Que Link es un aventurero y puede hacer lo que quiera. Como caerse múltiples veces de todos los puñeteros puentes. Madre mía. Se me da tan mal en este juego como en el original. Ah, vale, ven, ven. Está esto controlado. Quédate aquí arriba, si te parece. Mira, ahí estás, ahí estás. Es más. Aquí estás muy hermosa. Uy, si me caigo, se me... Tranquilitos, tranquilitos. Alejar las manos. Alejar, alejar las manos. Me la he pedido yo más antes. Quédate aquí, donde definitivamente no va a aparecer una puerta. Me gusta el camino ese. Oh, la llave del jefe. Queda nada más que volver a la entrada y ya está. Bueno, la verdad es que el templo muy, muy grande no es. Me falta una habitación misteriosa con un cofre. Misterioso. Oh, bueno, el cofre este de aquí. Es el cofre este de aquí. Me sorprende que ninguno fuera de mentira. El mineral maestro está aquí. Esto no es la llave. Bueno, uno de dos. Pero pensaba que iba a conseguir alguna otra cosa. Y no es lo que he conseguido. Necesito. ¿Hay sonidos raros? Lo sé. De vez en cuando el cable dice que hoy está rebelde y dice que quiere descolocarse un poco. Y a veces se oyen sonidos raros. Pero lo estoy pillando más o menos a tiempo. Y no se oye mucho, espero. Yo me voy a meter en las paredes. ¿Princesa? ¿Puedo decirte que eres una princesa, verdad? Eres una mujer en el mundo de Zelda. Tienes que ser una princesa. O una granjera. Creo que no hay más profesiones para las mujeres en el mundo de Zelda. Uh, ese cofre lo necesito. Me lo he pedido hace... Vale, vale. Lo entiendo. Ven para abajo un segundo. Quédate aquí. Y si sale alguna emboscada, por cierto, no vayas a hablar con ellos. Porque va a aparecer una emboscada seguro. ¡Vaya! ¡Qué sorpresa! Que no, de verdad. Acosadores, ¿de dónde venís siquiera? ¿De dónde aparecéis que no toques? Sin tocar. Sin tocar que la despeináis. Y, Dios, no conseguiré la llave maestra nunca jamás en la vida. Salvo que no haga falta y la llave maestra sea esta mujer de por sí mismo. Vale, esto se va a cerrar. Tío, ¿estas mierdas qué son? ¿Por qué me inquietan tanto? Pienso que se van a cerrar o algo. Me van a aplastar. Están muy situadas una posta enfrente de la otra. A ver si lo adivino. El teletransporte mágico y misterioso no va... No va a teletransportar a esta tía. Así que debería ir por el camino normal. Sabía yo. Digo, aquí tiene que haber algo y por eso está el interruptor. Sígueme, por favor. Aunque esperaba que el interruptor se activara solo o algo así, nos la liaran. Pero vamos, vamos estupendamente bien. Uh, manejar a la mujer esta por aquí. ¡Ay, Dios! Sois muy pesados, no lo ha dicho nunca nadie. Buscaos una afición, buscaos un hobby. Que no tenéis nada más que hacer, que ir acosando a las compañeras de trabajo. Que sois todos del gremio de ladrones aquí. Y... Ah, bueno, me estás siguiendo. ¿Para qué servía esto? ¿Para un cofre? Vale, nada, 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 nada. Es que esta parte no la había explorado de abajo arriba. Ya casi estamos, yo creo. Tal vez. Oh, claro. Ahora tendré que pensar el puzzle este para atraer... Quédate quieta ahí. Es un experimento en el que estoy trabajando. Maravilloso. Ah, y ahora hago así. Y casi ha salido sin quererlo. Joder. De verdad. Cómo me las ingenio. Toma dos. Es que si andara con la cruceta... Es que no puedo andar con la cruceta. Con la cruceta sería más fácil. No me... No me metería... No andaría ligeramente hacia el lado y me acabaría cayendo irremediablemente. ¿Dónde ha ido? ¿Dónde ha ido? Pero... Princesa, ¿te has llevado a la cárcel tú sola? Princesa. Supongo que eres una princesa. Tienen que ser princesas. Todas son princesas aquí. Joder. De verdad. ¿Puedo dejaros un minuto a solas sin que os secuestren? Porque yo no sé qué manía tienen todas las mujeres de este juego para que las secuestren de este juego, de esta saga en general. Sígueme, sígueme. Y ahora a ver si podemos estar cinco minutos sin que nos secuestren, ¿vale? Solo por cambiar un poco la temática. No vuelve a haber emboscado aquí, de lo cual me alegro. Pero que esto ya tenía que estar y no está. Eh, no me activéis el interruptor sin permiso. Pasé una ladrona poco sin filtra. Poco... 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 Poco habilidad tiene para escurrirse por ahí sin que la vean. A ver. Esta vez sin morirnos. Oh, mierda. Ah, bien, me sigue. Menos mal. A ver. Cuidado. Que es peligroso. Creo que lo he conseguido sin atragantarme ni nada. Y... Oh. Esto antes no lo podía activar. Me interesa muchísimo. Puede haber cofres o algo. ¿Cómo? Por ejemplo, ese de ahí. ¿Ves qué bien? Uh. No me gusta esto. Sígueme. Pero tengo una mala sensación. Hay un teletransporte ahí abajo. Algo se ha tenido que abrir abajo o alguna cosa. A la que antes no podía ir dentro de esa habitación. Pero es una forma de subir más rápida, yo creo. Y ya está. Sí, hemos movido la pared del fondo. No hace falta bajar para nada. Estamos aquí bien. Más o menos bien. ¿Ha salido alguien por atrás? No, pues quédate por aquí. Yo me encargo. No te despeines. Oye, chicos. Que estoy... No. Qué obsesión que tenéis. Han activado... Son como Superman. Han activado la visión de rayos X. Y pueden ver a la tía a través de la pared. Se piensa que pueden llegar hasta ella a través de ahí. Pero no lo vais a conseguir, me parece. Vale, ya está. Madre mía. De verdad. Qué cosas. Más pesa. También han cerrado esa puerta. Solo nos queda aquella de allá. Es nuestra única oportunidad. Uy. Qué... Poco me suena a esta situación en la que estoy metido. Nada. Nada en absoluto. ¿Puedes abrirla de alguna forma? Ahora va a haber alguna... Aquí había dos interruptores, ¿a que sí? Esta es la llave maestra. Ahora entiendo. Vale. Sí que me lo han puesto aquí en la entrada. Esperaba que a lo mejor pudieras abrirlo tú, ¿sabes? Ya que eres la princesa de los ladrones ahí con seguramente algún superpoder de ladrón. Que puedas abrir la puerta maestra. Era lo que esperaba. Confiaba demasiado en ti, me parece. Pero no pasa nada. Yo me meto en el cuadro misterioso. Y que no te secuestren en los dos segundos que voy a estar aquí dentro, porfa. ¿Eh? ¿No te has secuestrado aún? ¿Estamos bien? Vale. Espero. Has conseguido la gran llave. Has conseguido una gran emboscada, seguro, de última hora. ¿No? Gracias a Dios. Sígueme. Ya casi está. Puedo lamer ya la libertad. Vale, por Dios. Ah, ¿pero qué pasa? ¡Majaja! ¡Decerebrado! ¿Acaso pensabas que te dejaría huir así como así? ¿Quién está hablando? Esto es un cambio. La verdad es que esperaba... Hola. Definitivamente no me tengo que meter aquí. ¿A que no? ¡Guau! Está muy descarado. Me han puesto demasiadas cosas de esas a lo largo de la mazmorra. Tengo que sorprenderle por detrás. No le puedo atacar por delante porque es como un fantasma del Mario. Mientras le estoy viendo... Se vuelve invisible y no puedo atacarle. No sé exactamente, pero vamos, parecido. Pon el escudo otra vez. Mira, así. Así. ¿No? Repite conmigo. Escudo delante. ¿No? Ahí sí. ¿No? Vale. ¡Ay! Oye, que yo no te he atacado. Falta de respeto es esta. Tengo que intentar atacarle cuando está... Cuando está visible. Que se vuelve visible al cabo del rato. De hecho, está visible ya. ¡Ay! ¿Fuego negro o no? De verdad. Ah, mira. Ataque escudo. Ahora repite conmigo. Buen trabajo. Magnífico. Después de cinco veces pensarías que se ha aprendido ya el truco, pero se ve que no. Mierda. No sé pa' qué digo na'. Pero ahora no se puede cubrir. Au, 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 au. No empuje, no empuje, no empuje. Malos recuerdos. Teníamos que imitar... Teníamos que imitar a la hamburguesa. A la hamburguesa humana esta, ¿eh? Ah, bueno, pues ahora te puedo atacar así, normal. Au. Por lo menos cuando me ponías el escudo era un poquito más difícil para mí. Lo que pasa es que esto ya me irás como el esquivo. Si estoy demasiado cerca atacándole no hay forma de esquivarlo. O sea que debería a lo mejor guardar las distancias alguna vez. Pero tampoco muchas... No, 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 no. Cabeza volante, no. ¿Tengo que atacarle al cuerpo? Pensaba que originalmente había que atacarle a la cabeza. Vale, pues nada. Me tanquearé, me tanquearé el fuego negro. No está siendo la mejor idea del mundo, pero ha sido efectiva al final. ¿La tía del pelo rosa no era mala en realidad? Yo esperaba que la tía del pelo rosa fuera mala en realidad. No me podéis tirar estas bolas curvas, Nintendo. Me confío. Pienso que las cosas van a ser como... Algo malo tienes que haber hecho. Y no te vamos a ir por esa puerta. Transformate en alguna cosa. Pensaba que me acabaría deshaciendo de ti al final de la mazmorra. Si te digo la verdad, ahora es todo muy violento. Ahora voy a tener que enfrentarme al hecho de que realmente no eras mala. ¿Dónde está el cuadro? Por aquí. Esta es la casa donde escondió el cuadro. Sígueme. ¿Está en una casa? Qué decepción. Ahí ya estuve. Ahí ya estuve. Esto estaba cerrado. Aquí no llegué a entrar. Yo juraría que había llegado a entrar aquí. Fíjate que no. Vaya. ¿Es esto verdad? Por cierto, ¿qué es ese cuadro? Ahora que me fijo, me parece mucho a ti cuando te fundes con la pared. Un poco de respeto. Un poco de respeto. Yo soy mucho mejor donde va a parar. No tengo ningún objeto con orejas de conejo. Tengo mucho cuidado para no meterme en las paredes con objetos con capucha de conejo. Porque queda muy ridículo al hacer el cuadro. Pero este es el tío del báculo de las arenas que probablemente consigamos ahora. Lo cual me parece bastante bien. ¿Acaso tiene algo que ver? ¿Quién eres tú en realidad? En realidad, soy un exterminador de maimais. Así que si has visto alguno, por favor, este es mi número. Link, dale a la tarjeta o algo para que te llame en caso de alerta maimai. Porque tenemos un problema sanitario importante y tenemos que controlarlo cuanto antes. Olvídalo, no digas nada. Hay cosas en este mundo que es mejor no saber. Si te da la luz así de frente, te conviertes en un demonio. Es que me sorprende que no seas realmente mala. Adiós y gracias. Alguna puñalada trapea nos acabará pegando. Yo voy a coger esto, si no te importa. Estoy de la salud un poco regular. Y vamos a liberar al tío este. Uy, ya tengo más de 10. Me siento importante. Pero no me hace mucha ilusión. Se creía un tipo duro. Y era nada más que un fantasma. Dame el báculo. Dame el báculo. Y si puedes darle de comer a como se llame el chiquillo, no estaría mal tampoco. Ofala, no me acuerdo de tu nombre. ¿Qué? ¿Qué es este lugar? ¿Tú eres el chico de la fragua? ¿Por qué estás aquí? Oye, ¿dónde has guardado el báculo? La espada que llevas en tu mano no es la espada maestra, además en color rojo, que queda súper bien. Entonces tú eres... ¡Eh! Parece que yo era simplemente uno de los 7 sabios. Pues qué desilusión. ¿Y qué creías que eras? ¿Y por qué el viejo no es uno de los 7 sabios? La espada que blandes indica que tú eres el héroe, así que debes salvar al resto de los sabios. ¿Te creías que eras el héroe con esa cara? No. El héroe con pelo blanco no lo apruebo, que conste. ¿Pelo rosa? Vale, pero es mi límite. Me ha pedido por sorpresa, así que... Aún no he podido agradecértelo. Gracias, Link. Por cierto, ese bastón... ¿Cómo se llamaba? ¿El báculo de la arena? Sí, lo que me extraña es que me haya recordado el nombre. Me lo prestó un tal rabio, pero creo que no podré devolvérselo. No te preocupes. Yo le presté la casa y él no me la ha devuelto tampoco, o sea que... Estamos en paz, mínimo. Si me la das sin que se entere, no pasa nada tampoco. Un sabio como yo no debería quedarse algo alquilado como si fuera de su propiedad. ¿Te importaría devolver esto por mí? Disculpa las molestias. No, 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 tú déjamelo a mí. Yo ya me encargo. ¿Ha recibido el báculo de las arenas? Que no se te olvide devolverlo. ¿Alguna palabra más de sabiduría? Estúpido y a la par que atractivo os fala. Supongo que era mi destino. Y contra el destino no se puede luchar, ¿verdad? No puedo seno hacerte el papel principal de nuestra historia, pero a cambio quiero que salves a todos. Hazlo por mí, Link. Entusiasmado me a ello. ¿Cómo vais? Segunda semana sin comer. ¿Qué tal vamos? El capitán intentó ayudarme y acabó convertido en una pintura. Una vez con... Creo que me está diciendo lo mismo que ya me dijo originalmente. Una vez que confíes a Yuga también podrás rescatar al capitán. Por favor, el capitán nos importa muchísimo absolutamente a todos los jugadores de este juego. Tercera semana sin comer. ¿Cómo lo llamamos? ¿Eh? ¿Guri? ¿Aún estás entusiasmado? No me lo puedo creer. Puerto Link, ahora que esté aquí podría despertarte solo... No, no, no. Deja, deja. Ya me encargo yo. No te preocupes. Ya a lo mejor llamo a alguien para que os traiga de comer. Es que se me ha olvidado. Ha sido la situación que no era favorable. No tenían comida disponible. Pero vamos. Que seguro que no se me olvida. Para la próxima traeos de comer a todos. Contad conmigo. Ahora, vámonos.